Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Osvaldo Ramírez y estas son las indicaciones para la entrega de trabajos finales. Muy bien, bueno, he realizado aquí una presentación en diapositivas, misma que estará en la parte de arriba donde se van a entregar los trabajos. Y, muy bien, bueno, vamos a manejar dos partes. La primera, bueno, vamos a manejar un trabajo de presentación efectiva. Esto ya lo conocen. Es necesario que revisen los módulos. Eso está en el módulo 1. Fue lo que alcanzamos a hacer de manera presencial. Recuerden, es una nueva forma de utilizar las presentaciones efectivas. Lo que buscamos es generar conocimientos cognitivos. Pero, bueno, en este momento o en esta situación, en este último trabajo final, pues vamos a buscar una materia de su currículum. Ustedes van a buscar una materia de su currículum y la van a convertir en presentación efectiva. Muy bien, ¿quiénes lo presentan? Bueno, pues lo presentan absolutamente todos, todos los participantes, ¿no? Si deseas que se pueda asentar tu calificación final, pues, bueno, simplemente tienes que hacer tu trabajo final, que es una presentación efectiva. Bien, saber quién es nuestra audiencia. Bueno, recuerden, esto es orientado a personas que, bueno, que tengan que ver con las mismas carreras que ustedes estudian, en este caso es de la salud, y, bueno, que tengan que ver con el gremio, ¿no? Muy bien. La práctica, bueno, pues, es un tanto lo que ya sabían o ya lo habían hecho, ¿no? Generar una presentación en PowerPoint bajo el esquema de presentación efectiva, sin cuenta de positivas mínimas. No es necesario, escuche, no es necesario que tenga video, que tenga un montón de imágenes, o sea, por favor, revisen el ejemplo que teníamos por ahí de la compañera que había generado lo de extranjerismos, ¿no? Donde simplemente son imágenes muy sencillas, donde son textos muy cortos que tienen ideas principales. Y, bueno, pues, una otra situación que se dio es que se generan archivos muy grandes. Entonces, bueno, pues, lo ideal sería guardarlo como PDF y no hay ningún problema, ¿no? Ahí en los trabajos de PowerPoint se pueden guardar como PDF porque, bueno, no había que revisar fórmulas, como en el caso de Excel, no podían hacer eso porque, pues, lo que necesitamos era ver las fórmulas, ¿no? Era el principal motivo de utilizar las hojas de cálculo. Bueno, entonces, muy bien. Se puede generar un PDF. Son 50 diapositivas mínimas. El tema, bueno, es la selección, es libre. Puedes seleccionar cualquier tema que es respecto a tu carrera o de tu plan curricular. Y, bueno, el punto es que quede claro. Es un solo tema nada más. Ya sea un tema que les cueste mucho trabajo, ya sea un tema que les guste mucho, ¿no? Pero que tenga que ver con su carrera. Eso es muy importante. Muy bien. Bueno, ¿cómo se entrega? Por ahora vamos a olvidarnos un poco de las demás plataformas o de los demás medios de entrega. Solamente hemos tenido mucho éxito con Classroom, ¿no? Ha sido... Me llega muy rápido el mensaje y puedo contestarlo un poco más pronto. Entonces, bueno, que la entrega sea por Classroom. Ya iré subiendo en todos el apartado, ¿no? Lo subiré hoy mismo. También con respecto a esto, bueno, la entrega puede ser hoy mismo, ¿no? O sea, la entrega puede ser hoy mismo. El punto aquí es que ya no va a haber un lugar de prórroga. Los exámenes ordinarios están marcados del 16 al 22 de junio. Y, bueno, ¿cuál será la fecha límite de entrega? Pues, bueno, la fecha límite de entrega será la que publique la escuela en donde, bueno, habrá la fecha de esta materia. Muy bien. Bueno, con respecto a la rúbrica de la presentación efectiva, ustedes ya la conocen. Ya estaba publicada desde hace mucho tiempo, ¿no? Voy a leer simplemente las primeras categorías. El participante redacta de forma puntual el tema. Se aprecia el uso de la técnica de presentación efectiva, además de contar con el mínimo de diapositivas. En muchas ocasiones me preguntan, oiga, ¿por qué tengo tanto? ¿Por qué bajé tanto? Bueno, pues, simplemente vean las rúbricas, subís en las rúbricas, las entregas que estén en el apartado que tienen que estar. Algunas entregas si tienen más de dos días y pasó lo que es la fecha de entrega, pues, ya no la puede revisar. Es algo un tanto lógico. Entonces, bueno, pues, hay que subirlo de acuerdo a los tiempos. Y, bueno, pues, por ejemplo, hoy es 10 de junio. Los exámenes están marcados a partir del 16. Tienes más de una ventaja de semana, ¿no? Tienes una semana mínimo de ventaja, ¿no? Entonces, bueno, tienes suficiente tiempo para realizar estos trabajos. Esos trabajos también me garantizan que ustedes tengan la habilidad y la competencia para, bueno, pues, con la materia. Si tú logras hacer esto, luego, bueno, pues, no hay ningún problema. Bien, las fotografías, pues, también creo que no hubo problema con esto. Ustedes entregaron ahí, le ponen muchas imágenes, etcétera. Y, bueno, con esto sí hay problema porque en la redacción sí llegan a tener algunas fallas. Entonces, bueno, es algo tal vez quizás normal que se puede dar muy continuo, pero sí es necesario irlo revisando, ¿no? O irlo solucionando. Bueno, la bibliografía que también está en el módulo 1. Y, bueno, esta es la... Hasta ahí es lo que es la primera parte que es la entrega donde todos lo tienen que hacer. Hay que tomar un tema y, bueno, realizarle una presentación efectiva. Muy bien, la segunda parte, bueno, esta ya tiene que ver con los que quieran puntos extras, ¿no? Bueno, ¿quiénes presentan esta segunda parte? Pues, bueno, presentarán todos los participantes que deseen facilitar que yo les pueda subir o agregar un punto a la calificación final. Bien, observen bien que esto va a ser a la calificación final. Va a ser un punto, ¿no? Quien desee un punto más o quien necesite más, bueno, es necesario que se comunique conmigo o que tengamos algún contacto por vía este mensaje, nos pongamos de acuerdo para ver, bueno, pues, cómo pueden obtener más. Bueno, bien, la práctica, esta es un poco más compleja, ¿no? Porque, pues, bueno, se trata de agregar puntaje. Entonces, bueno, esto es más completo. Crear un video educativo de al menos cinco minutos grabando la pantalla del ordenador. Usa Excel con una aplicación útil a tu grado académico. Muy bien, bueno, en pocas palabras, como, por ejemplo, la macro, ¿no? Que hice el video, que hice de macro, bueno, es algo muy, muy similar hacer algo de eso. Claro, no vayan a hacer la misma práctica que ya está hecha porque, pues, bueno, tendría ningún sentido. No estaríamos aportando nada a lo que es el grado académico. ¿Está? Entonces, bueno, pues, ustedes podrán diseñar alguna otra macro o, bueno, sorprendanme, diseñar cualquier otra aplicación que funcione para lo que ustedes realizan, ¿no? Y, bueno, pues, ahí esto lo dejamos también un poco abierto a su creatividad y a, bueno, que ustedes desarrollen lo que ustedes gusten también, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, bueno, vamos a avanzar aquí. Bien, la sugerencia es usar el programa de Screencast-O-Matic. Yo he usado ese programa durante ya mucho tiempo y me ha funcionado perfectamente bien. Entonces, bueno, también hice un, 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 este, un pequeño tutorial. También se los voy a dejar aquí pegados. Es importante también mencionarles que este trabajo es como trabajo extra. Es quien guste subir la calificación. no es forzoso. El que sí es forzoso es la primera parte, ¿no? Realizar la prestación efectiva. Este no. Este nada más los que gusten ganarlo. Muy bien. Bueno, este programa es el que yo les suger, les hago la sugerencia. Pero, bueno, si ustedes manejan otro más o conocen otro programa más, también lo pueden utilizar. O sea, no hay ningún problema. Sabemos que hoy en día que hay muchos programas con respecto a esto, ¿no? Que graben en el ordenador y toda la onda. Muy bien. La rubrica del video, bueno, pues la rubrica del video es primeramente que tenga una presentación adecuada, ¿no? En el video del tutorial lo menciono. Por ejemplo, que es decir la bienvenida, que hay que decir el nombre completo y, bueno, qué es lo que hace el video, ¿no? En el audio y video, bueno, es muy necesario pero en mi caso yo utilizo un micrófono por eso es que no es necesario que esté yo gritando tanto. No la computadora, bueno, pues no podría grabar bien el audio. Y, bueno, pues, también habilidad y competencia en la herramienta, bueno, pues que el participante muestre el dominio de la herramienta además de su aplicación que sea sólida y que sea útil al grado académico, ¿no? Bueno. Bien, el modo de revisión ese video una vez que se termina ahí en Screencast tendrían que ver el tutorial de Screencast para ver cómo se graba, cómo se guarda y una vez que logres guardarlo, pues, bueno, se debe de subir a YouTube. se pega la liga, el modo de entrega es simplemente lo subes a YouTube y es muy fácil de subir el video una vez que ya está arriba en YouTube bueno, únicamente pegas la liga y bueno, con eso es suficiente para ver el video. No es necesario estar subiendo el video o sea, porque eso es bastante pesado, ¿no? No puedes estar enviando el video por correo electrónico ni cosas por el estilo. Para eso está YouTube. Bueno, por último, bueno, las habilidades necesarias para trabajar a distancia pues, bueno, pues las habilidades necesarias son la honestidad que, bueno, pues espero que que no los haya ayudado alguien más a hacer sus entregas anteriores, ¿no? La responsabilidad, bueno, pues, entregar a tiempo, ¿no? La autodisciplina, pues, bueno, que tú mismo dediques tiempo a revisar lo que está ahí en los diferentes módulos, en las diferentes plataformas y, bueno, la disposición. Eso ya se los había comentado también. Para poder lograr educación, bueno, es necesario tener a alguien que quiera educarse y es necesario pues tener a alguien que quiera proveer esa educación, ¿no? Entonces, bueno, esa es la disposición, estar listo, estar abierto a, bueno, esto es aprendizaje. Bueno, pues, muy bien, pues, bueno, espero que haya sido lo suficientemente claro. Entonces, bueno, lo primero es la, realizar la presentación efectiva, esa la van a hacer todos, ¿no? Estamos en cuenta de dispositivas, escogen su tema libre, se tiene que subir a Classroom, lo puedes subir como PDF, ajá, hay que revisar la rúbrica para ver qué es lo que debes de cumplir. La segunda parte, pues, es para puntos extras, ah, bueno, fíjate bien, aquí, por ejemplo, en la primera, en esto que es la presentación efectiva, si por ahí les falta algunas décimas, ¿no? Por ejemplo, no sé, dos décimas, o sea, que tengan 8.5, 8.4, y que les falte unas pocas décimas para lograr el 9 y la presentación efectiva está estupenda, por supuesto que no tengo ningún problema en ponerles el siguiente número, ¿no? Lo siguiente que les toque. Ahora bien, si ya quieren subir un punto más, pues bueno, entonces si es necesario que dediquen tiempo a esto, tienen suficiente tiempo para realizar un video de este tipo, ¿no? si tienen problemas de conexión, si tienen problemas entonces ya no va a ser posible porque esto sin lugar a dudas necesita tener conexión, ¿no? El video, hacer video, aunque fíjate bien que el screencast ese lo puedes bajar y lo puedes utilizar en lugares donde no precisamente hay internet o no hay conexión. Puedes hacer el video y después ir a un lugar a subir el video a YouTube. Ahí sí es necesario ningún lugar, ¿no? Pero a lo que me refiero es que tú puedes bajar el programa, instalarlo en una computadora sin internet, hacer el video y después ir a subir el video a donde, bueno, tenga una buena conexión, ¿no? Para subirlo a YouTube. No vayan a intentar enviar el video por ningún otro medio, no vayan a intentar subirlo a Drive ni nada por eso porque simplemente son archivos que son pesados y solo usan espacio en los servidores. Muy bien, bueno, pues, pues, creo que esto sería todo. Por favor, estoy ahí a su disposición para que platiquemos y, bueno, pues, los quiero mucho, los quiero triunfar y espero que todos logren buenas calificaciones. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!